Yo, como lo expliqué en el recinto, y creo que daba para un debate más profundo, el senador Miquel lo planteó bien, una serie de cuestiones que ponen a la duda, no solamente porque lo mande la Constitución de 1853 y que en tantos años se haya puesto en funcionamiento, es por las dudas que ocasiona. Yo no quise abundar en detalles, pero te lo puedo decir a ustedes, hay una opinión de la Corte Suprema de Justicia, de un integrante de la Corte, el doctor Argibay, que habla de diversos impedimentos que ya ve en este momento, y uno de los cuales habla de la falta de comprensión y educación de la población en un instrumento que es más de derecho anglosajón, y que esto también retrataría un poco lo que era la época del asalutismo, y bien lo dijo el senador Vázquez, a lo que es hoy el liberalismo en la división de los poderes. Pero la división de los poderes, fíjate, el poder ejecutivo como poder legislativo, se integran a través del voto popular, o sea, de la representación delegada por el pueblo, pero el poder judicial es un poder integrado específicamente por aquellos que han, se han preparado, que han estudiado para integrar al mismo, que sí tiene el control por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en cuanto a su designación. Entonces yo entendía, tanto por los argumentos de mi química como por los argumentos a favor o en contra, que yo leí y escuché, porque me interesó mucho el tema, soy abogado, tenía la duda, y tampoco me fue convincente, y lo dije ahí, las exposiciones de los que defendían el proyecto. Entonces esperaba un mayor estudio, y también entienda que no era ni la oportunidad de hacerlo, porque la justicia no funciona. Bien lo dijo el senador Miguel, la cantidad de vacantes que hay en los juzgados, la falta de designaciones, y muchos casos, por razones presupuestarias. Nosotros hemos dado facultades nuestras para que nos corresponda a nosotros, que se llamó la Corte Suprema sobre la emergencia de edilicia en materia judicial, y no he podido resolverlo para hacer mucho más rápido la tramitación, tanto en la compra del edificio como en la apropiación de uno. Entonces, todas estas cuestiones es lo que me llevaba la duda sobre la puesta en marcha y en funcionamiento del juicio por jurados, que hay un montón de cuestiones técnicas que se pueden rebatir, que si hubiera habido aquellos que estaban en el estrado de los palcos más que en las bancas para discutir y profundizar el tema, que yo creo, y creo la buena voluntad de todos, pero me parece que no es el momento adecuado, no lo fue hace unos años y sigo pensando lo mismo, y por eso fue mi voto negativo.